o lofi mandó a buscar a todos los babalabos sí sí está en el signo obara vamos a ver el signo un pataquí del signo obar cuando lo firmando a buscar a todos los babalabos estos acudieron menos obara tachán cuando llegaron a la casa de olofi se divirtieron muchísimo y cuando se terminó la fiesta olofi le regaló a cada uno una calabaza tenía virtud cuando pasaron por la casa de obara éste le había dado de comer a orula los vio y los convidó a que pasaran a comer a su casa pero ellos dudaron dudaron perdón de que obara tuviera comida porque decían de que obara era mentiroso uno de ellos se decidió entrar a ver si era verdad y se convenció al terminar de comer al retirarse todos le regalaron las calabazas a obara para así no tener el trabajo de cargar con ella así que todos dejaron su suerte en casa de obara pocos días o lofi mandó a buscar a todos los babalabos y ellos fueron a la presencia de olofi y les preguntó por las calabazas y cuál era su alegría de riqueza que tenía entonces le contestaron todos a olofi que se le habían regalado a todas todas las calabazas a obara me y entonces olofi le hizo saber que todas las calabazas que ya tenían riqueza le dijo lofi ustedes no saben que todas esas calabazas que yo di son las riquezas de todos ustedes y ustedes que han hecho por regalarle las calabazas a obara y aquí fue donde obara se hizo rico por mérito de olofi esto es uno de los pataquí uno de ellos porque hay millones de pataquí millones de interpretación este es el pataquí de obara no es el pataquí donde chango y ochun le dieron la calabaza este es otro pataquí de obara son muchísimos pataquí este es el pataquí de obara 2 que significa doble rey ok bueno amigos míos ahora vengo con la obra de obara con la semilla de calabaza hacer un ritual con la semilla en el signo para media y de la calabaza ok rapidito en el signo para medir el signo que yo di en este en el vídeo de pataquí de obara no de hay mucho pataquí que tienen para mí ok no interpreten mal los pataquí hay mucho pataquí que hablan de historias diferentes que no se parecen yo en este vídeo que puse para medir pataquí de obara este y la calabaza hay mucho pataquí que está el pataquí de ochun y chango donde se hicieron rico etcétera etcétera será mucho pataquí entonces vamos a coger una tela rojo y amarillo yo la hice con una cintita roja que representa chango y amarillo que representa ochun manferefu chango manferefu ochun manferefu y emayen manferefu todos los orichas que me acompañen manferefu el ecua vamos a coger la semilla de calabaza y lavamos en un mortero vamos a hacer la polvo en un mortero en un mortero la vamos a hacer polvo porque hay que explicarle todo vamos a machacarlo yo lo cogí en una bolsita de tela y con un martillito le empecé a dar para que se hiciera polvo porque el polvo es más rápido el molerlo como es muy poquito no se puede moler sale muy poco entonces yo cogí y machaque puedes hacerlo con un mortero de piedra también yo con un martillito lo fui haciendo polvo en una telita bueno después que tengamos esto es para las personas que tengan tanto hecho y le haya sentí se le haya salido este o para me y en el oricha que le salió por ejemplo este yo le voy a poner como soy de chango le voy a poner el amarillo y rojo si usted le salió para me y en el agua puedes ponerlo en negro y negro y rojo si usted le salió en un batalá blanco y rojo si usted le salió mucho un blanco y amarillo y rojo si usted le salió en chango pues rojo y blanco y si como para me y habla de 8 pues yo lo puse amarillo y rojo entonces después de hacer el polvo la semilla vamos a echarle maíz tostado y pescado humado todo eso incluido y vamos a cerrarla y esto lo vamos a guardar los hombres en el bolsillo vamos a atarlo vamos a coserlo y lo vamos a poner en nuestro bolsillo ok bien bonito yo no lo puedo hacer porque estoy grabando con una sola mano entonces cuando ustedes hacen esto lo pueden seguir moliendo haciéndolo más polvo y lo tirarlo de la puerta para afuera recuérdense amigos que este polvo hay que ponérselo a la orilla la semilla que usted va a a ponerle a la orilla que tiene un paramelli se la tiene que velar vele se la pongas el azul 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 al santo donde usted tiene un paramelli y vélelo con sus dos velas y dígale para que usted le quiere está si es chango se la pone seis días chango y le dice chango cabios y de chango aquí está tu vida poniéndote esta semilla de auyama para que usted me dé el iré el progreso y la evolución tanto espiritual como material porque hay que decirlo así y entonces lo deja velado seis días después de seis días si lo tiene en el agua tres días después que usted hace la foto todo ese polvo se lo vuelve a poner y se lo deja velando tres días más si es el ecuas y chango 6 y así sucesivamente ok entonces cuando lo tenga velado le ponga sus dos velas ponle su calabaza y entonces pues ya está y entonces lo vas a soplar de la puerta para afuera para traer el iré de ogó la riqueza la abundancia y prosperidad amigos míos esto es todo por hoy muchas gracias y bendiciones se me olvidó decirle perdonen el signo de baramelli es donde las personas cuando hacen mucha comida e invitan es donde tiene iré y prosperidad si aquí es donde debe lucirse el signo dos baramelli y obara deben lucirse con la comida e invitar a las personas todo lo que vayan a hacer con comida si quieren lograr algo y con esa persona invítenla a comer aquí es donde la comida a oparamelli le trae el iré y la prosperidad aquí este signo también es importante compartir hacerse esbo y ser humilde y es el signo de la paciencia porque imagínense fíjense que obara fue el último en llegar se hizo esbo con orumila que quiere decir que para tiene un signo que tiene que hacerse mucho esbo para lograr las cosas y mucha paciencia porque él fue el último en llegar por hacerse esbo con orumila si hacerse esbo para que las cosas lleguen y tener paciencia en el signo para hay que tener paciencia y todo por su propia cabeza la rogación de cabeza para pensar mejor y con claridad y saber lo que mejor te merece y ya saben los consejos del signo para tendremos más en mi canal del signo para bendiciones gracias ahora sí bendiciones